Bueno, y hace unos días nada más, un congresista turco, después de que daba un discurso y donde se refería a lo que podía pasar con el pueblo de Israel y hablaba de la ira de Alá, sufrió un paro cardíaco. Bueno, finalmente se confirmó el deceso de este hombre, justamente horas más tarde, después de estar internado en el hospital, aproximadamente unas 48 horas, se dio a conocer esta noticia. Estas son las imágenes del momento en el que él estaba terminando su discurso allí, mientras que, bueno, hablaba justamente de lo que le decía, anunciaba la ira de Alá contra Israel y de manera inmediata sufre un infarto. Este diputado se llama Hassan Bitmes, murió en un hospital luego de que pasaran dos días de tener este infarto en el Parlamento mientras advertía de que Israel sufriría la ira de Alá por sus bombardeos contra los civiles de Gaza. Este hombre de 53 años sufrió un colapso cuando estaba dirigiendo un encendido discurso en el pleno del Parlamento allí turco, en el que denunció lo que calificó de atrocidades de Israel por sus bombardeos en Gaza, en castigo a los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre. Las imágenes son realmente muy fuertes, ocurren, allí la vemos, ahí cuando se desploma en el piso, es asistido rápidamente, trasladado a un hospital y, bueno, dos días después se comunica su fallecimiento. Las imágenes son realmente muy fuertes, ocurren, allí la vemos,